termina de entender esta situación yo lo vi la semana pasada a su hermano ¿qué varió la situación de la semana pasada? yo no lo voy a dejar en libertad a su hermano quiero que le quede bien claro, por ahora yo fui la que decidí no lo voy a dejar en libertad a su hermano su hermano está recibiendo la asistencia médica que corresponde para la situación en la que está por haber cometido un delito y por haber sido condenado a 10 años de prisión que también yo lo condené ¿está claro? yo hice el juicio yo lo condené, está preso por mí y yo no le di ninguna prisión domiciliaria porque entendí que no estaban abastecidos no tengo ninguna obligación legal para que su hermano no cumpla la pena por la que fue declarado culpable ¿está claro? si está en riesgo su vida, yo lo voy a atender porque él está privado de su libertad no de otros derechos que tiene sí, pero mi hermano señora jueza, es inocente mi hermana es inocente toda la situación como toda la situación de todos los detenidos de la provincia de Buenos Aires ahora que le quede claro que con esto está poniendo más en riesgo la salud de su hermano si usted cree que lo amerita es mi obligación recibirlo pero yo lo vi la semana pasada no es que lo vi hace 3 meses sigan presentando cosas ustedes se harán cargo de ponerlo más en riesgo de lo que está nada más porque no llama porque no llama al penal boludo